Todo está muy bien si tú lo dices Me puedo ir a dormir si tú apagas la luz Esta noche quiero disolverme junto a ti Yo sé que nada malo va a pasar si tú vigilas Ese aroma tuyo me tranquiliza Y confío en tus manos cerrando mis heridas Eres mi hogar Eres mi luna nueva Eres mi hogar Eres mi casa Eres la luz de un mundo nuevo Y más simple donde empezar por fin A vivir A vivir Todo está muy bien cuando lo dices No puedo ir a dormir si tú apagas la luz Esta noche voy a disolverte junto a mí Yo sé que nada malo va a pasar si tú vigilas Ese aroma tuyo me tranquiliza Yo confío en tus manos cerrando mis heridas Eres mi hogar Eres mi luna nueva Eres mi hogar 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 Eres la luz de un mundo nuevo Y más simple Donde empezar por fin A vivir, a vivir Eres mi hogar A vivir, a vivir